Arrancan los competidores de la décima competencia, la partida es perfecta, salta rápidamente por el centro de la cancha, el 8, el caballo Golden Decision a tomar la punta, ataca por la parte interna Backwood Boogie y viene a presionarlo, en el tercero por la parte interna intenta movilizarse Dover Cliff, en el cuarto por la baranda Digital Full Print, luego se viene quedando en el quinto el caballo Flow Motion, más abierto viene apareciendo Wild Weekend, luego trata de movilizarse el caballo Spinning Killing junto a Hawaiian Noise, dejando más atrás a Timmy Empe, el último para el 6, In In Quality, mientras que el número 12, Till The End, está en la última colocación, 24-1, el parcial para los primeros 400 metros, Golden Decision está adelante, Backwood Boogie en el segundo lugar, en el tercero por fuera aparece el jempar Dover Cliff, en el cuarto intenta movilizarse Flow Motion, en el quinto por la baranda está el 12, el jempar Digital Full Print, está abandonando la carrera el número 3, domina la prueba Backwood Boogie, insiste para el segundo Golden Decision, que vuelve a la pelea en el tercero Dover Cliff, en el cuarto Digital Full Print, luego trata de movilizarse Flow Motion, hace lo propio por la parte interna Wild Weekend, luego lo viene haciendo el 1, el caballo Timmy Empe, más atrás aparece Spinning Killing, dejando los últimos lugares a Till The End, mientras que In In Quality está en el último lugar, 48 para la media milla, Golden Decision con Edgar Sallas, toma la punta, se queda Backwood Boogie en el segundo, en el tercero mejora Digital Full Print por el centro de la pista, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey, pardomina Golden Decision, ataca Digital Full Print por el centro, y el 1 Timmy Empe corre con fuerza por la parte externa, Timmy Empe contra Golden Decision, y el caballo Digital Full Print por el centro, Timmy Empe por la parte externa, inmenso contra los punteros, con Panicchi los pasó de viaje, ganó el 1 Timmy Empe, segundo Digital Full Print, tercero Golden Decision, cuarto para Till The End.